Momento de análisis ahora en BTV Noticias. Vamos a recibir al sociólogo, director de Factum, Eduardo Bottinelli. Gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. Bueno, nos hacíamos una pregunta antes de ir a la pausa y ahora te la preguntamos a ti. ¿Cuánto nos interesa a los uruguayos la política? Bueno, muchas veces se habla de que Uruguay es un país con una población muy politizada y de hecho los estudios comparados, es decir, cuando vemos lo que sucede en preguntas similares, no idénticas, pero similares a las que vamos a ver hoy, muestran que Uruguay, con Argentina, con República Dominicana, con Perú, son de los países que mayor nivel de interés en la política tienen en su población. Vamos a ver lo que recogimos en la encuesta nacional Factum, este es el último dato de diciembre del año pasado, y en el gráfico lo que vamos a ver es la respuesta a una pregunta bien básica que hacemos cotidianamente que es ¿cuánto le interesa a la política? Y ahí lo que tenemos es que hay un 70% que podemos llamar personas interesadas en política, y hay otro 30% que no les interesa, les interesa poco o más o menos, pero eso, en ese 70% que vemos, hay un matiz muy importante que tiene que ver con quienes les interesa mucho y a quienes les interesa, que es decir, que tienen cierto interés, pero no es algo que realmente les despierte mucho interés. Ahí lo que vemos es que hay un 23% que dice que le interesa mucho, con un 47% que dice que le interesa, un 6% más o menos, un 12% que no le interesa, y un 12% que no le interesa nada. Entonces lo que tenemos es, 7 de cada 10 muestran interés en la política, 3 de cada 10 no muestran, pero menos de la cuarta parte de la población es que manifiesta tener mucho interés en la política. Bien. Ustedes así en Factum tienen también una serie de datos que acumulan más de 30 años, por ejemplo. ¿Qué ha evolucionado de alguna forma o cómo ha evolucionado el interés de la política? Bueno, bien. Ahí tenemos, en el segundo gráfico, vemos lo que ha sido la evolución, primero por quinquenios, digamos, promedios quinquenales, hasta el año 2015. Y ahí lo que tenemos es que en la década, en el quinquenio, 90-95, el promedio de porcentaje sobre el total de la población de personas interesadas en la política era el 38%. En los dos quinquenios siguientes estuvo en niveles similares, 34 y 33%, esto es hasta el año 2005, y a partir del año 2005 crece levemente, 2005-2010, el promedio es del 41%. Y después del 2010 a 2015, el promedio de este quinquenio pasa de 41% a 64%. Y si vemos año a año, posteriormente, 2016, 2017, 2018, están niveles muy similares a lo que fue el quinquenio 2010-2015, y los últimos años muestran un nivel un poquito por encima de lo que fueron los tres anteriores, es decir, 2019, 2020 y 2021, están un poco por arriba de lo que fueron los últimos tres años anteriores, 2016, 2017 y 2018. Esto, el quiebre que se ve en la tendencia tiene bastante correlato, digamos, con los cambios que se han ido dando en la población en otros aspectos, vinculados, por ejemplo, a lo que se llama el fenómeno de polarización. Un poco la semana pasada estuvimos viendo un poco esas diferencias en las opiniones, entre votantes del Frente Amplio y votantes de los partidos de la coalición que mostraban con respecto a la situación del país, visiones prácticamente opuestas. Bueno, ese fenómeno que se fue dando comenzó en el quinquenio 2010-2015 y ha permanecido en el tiempo. Entonces, quizás ese aumento del interés en la política tenga que ver también con ese proceso donde hay mayor presencia de las opiniones un poco más contrapuestas. Bueno, y ese incremento justamente mayoritario en el interés por la política de alguna forma también se me representa que puede tener algunas diferencias sustanciales, por ejemplo, ¿no? En grupos sociales, geográficos. ¿Qué datos, por ejemplo, se desprenden de este tipo de información? Bueno, bien. Ahora vamos a ver el siguiente gráfico. Primero, una división por género, por sexo, que es la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Es decir, ¿qué porcentaje de los hombres se manifiestan interesados en la política? Es el 71%. Y en las mujeres, el 63% de las mujeres se manifiestan interesadas en política. Interesadas es lo que decíamos al principio de quienes decían que estaban muy interesadas o que les interesaba la política. Entonces, el primer elemento es que hay un poco más, proporcionalmente, un poco más de interés en la política en los hombres que las mujeres. Esto es algo que se repite sistemáticamente en todos los estudios. Es decir, esto no es algo coyuntural, sino que es algo que viene de tiempo hacia atrás. El otro dato es por edades. Y acá lo que vemos claramente es cómo, a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de interés en la política. Entonces, en el segmento más joven de edad de 18 a 33 años, el 61% muestra interés por la política. En el segundo tramo, que es de 34 a 48 años, es el 67% los interesados en política. En el tramo siguiente, de 49 a 61, es un 73%, y en los mayores de 62 años, es un 75% quienes se muestran interesados en la política. Entonces, claramente, a medida que aumenta la edad, es mayor la proporción de personas que les interesa la política. Esto también, como decíamos, la diferencia entre hombres y mujeres en porcentajes de interesados, también es algo recurrente en términos de edad. A medida que aumenta la edad, aumenta el interés en la política. Y el siguiente gráfico, lo que nos muestra es lo que es la división. Primero, geográfica, entre Montevideo y el interior, por hacer un corte bien grueso, muestra que en Montevideo, el 73% de los montevideanos muestra interés por la política, mientras que en el interior, los interesados en política son el 67%. No es muy grande la diferencia, pero sin embargo, también es algo que es recurrente en los estudios de opinión pública vinculados al interés en la política, que en Montevideo tiende a haber mayor interés en la política que en el interior. Probablemente haya otras variables que expliquen, y no sea solamente el enclave geográfico, sino la distribución por edades o incluso la segunda parte de este gráfico, que son las clases, la división por clases sociales. Y esta es la variable de corte que muestra mayores diferencias entre quienes componen cada uno de los segmentos de las categorías de esa variable. es decir, bueno, cuando miramos por clase social es notorio, es como una escalera que se forma con las barras, con las cuatro barras que armamos, donde vemos que a medida que aumenta la clase social, y esto es casi igual a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta el interés en la política. Entonces, en la clase más baja, menos de la mitad muestra interés en la política, es el 45%. En la clase media baja, el 58% muestra interés en la política. En la clase media es el 76%, y en la clase media alta es el 90%. Entonces, acá es donde podemos ver la mayor diferencia en cuanto al comportamiento con respecto al interés en la política. Muy bien. Para cerrar, Eduardo, ¿qué conclusiones brinda de alguna forma también esta encuesta? Bueno, lo primero es lo que dijimos al arranque. Uruguay es un país que tiene una población que tiene interés en la política, que se, digamos, es un distintivo, por lo menos en América Latina, de ser el país que muestra mayor interés en la política, incluso por arriba de los otros que mencioné, de Argentina, de Dominicana, o de Perú. Hay un aumento importante del interés en los últimos 10 o 15 años, y hay un elemento interesante cuando hablábamos de el aumento del interés a medida que aumenta la edad. Esto se da sistemáticamente en los estudios. Entonces, no es que sea una cuestión generacional, es decir, los jóvenes de hoy les interesa menos la política, sino que parece más una cuestión de etapa de vida, es decir, bueno, a medida que se va creciendo en años, bueno, se va despertando un mayor interés en la política. Y lo último es que lo de las clases sociales, es decir, claramente hay una especie de sesgo en el interés en la política que se da con las clases sociales. Es decir, cuando se habla de las personas más interesadas en la política o que están más vinculadas a los temas políticos, estamos hablando de personas de clase media hacia arriba y los que más desafectos están hacia la política son las clases medias bajas y bajas. Bueno, muy bien. Gracias, Eduardo Botinelli por estos minutos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.